¡Vamos! No se vea en la iglesia, pero se vea en tu mirada, pero es el sol en mi cara. Cuando me levanta, yo voy en la liga, pero tengo, yo voy en la habitación de falta. ¡Ay! ¡Ay! La rancha, el fuego, el trabajo en la cocina, lo cambio por las estrellas y por las ruedas. Ya está, el fuego, el fuego, el trabajo en la cocina, lo cambio por las ruedas. Me daño, tengo, yo voy en la habitación de falta. Yo soy un margen, me voy a hacer esa misa, un día decidí hacerle paso a la brisa. A irme resbalando detrás de tu camisa. No me convenció nada, me convenció mi sonrisa. en la cintura que está en el carecimiento del instinto y que está en el dolor de los caminos distinto de esta tarde en la constelación con la vida de los fuertes de oxígeno y con la familia en tu alma quiere correr por los cintos de la vida con el mismo día con el dolor de los muros del clima de los caminos de la fría llegar al topo de la tierra arrastrarme por las nubes y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.